Falta poquito para la... Voy a dar un lado Pero bueno, estoy más tanque que el Garen El segundo está mandando daño, ¿qué estoy diciendo? El segundo está mandando daño... A la Vayne No la llego No, ya, corre, corre Puta la wea Ahí va el 3, chico Buena, weón Al fin, cabrón, fíjate Uhhh 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 Vamos directo, Larry Conchutubare, weón, lo grabé, fue hermoso Yo también lo grabé Yo no No sirve la wea toda